No, si llega. Créeme que este... Este si es de calidad. Es muy grande. Bueno, estamos una San Diego Machop en este último juego. ¡Papamela completa! Dale, dale, dale. ¿Te crees que tengo ojos de águila? Sí, sí, de hecho lo vamos a quedarse. Lo vamos a quedarse, lo vamos a quedarse. Mira, estamos en Pokémon Stadium 2. Capu con Samus. Como siempre. O debe ser. Con su Shulk, con su espada larga. Mira, cosas importantes. Capu está manteniendo bastante, muy bien la presión y la ventaja de tu club en el escenario. Básicamente está haciendo cosas de Samus. Porque, exactamente. No es que esté en desventaja uso constantemente. De hecho están teniendo siempre que se incentra el stage por ahí, pero mira. Ok, John, ¿qué es la fuerza? Exactamente, la ventaja de Samus ahí fue bastante buena la verdad. Pero bueno, ahora ya sabemos lo que siempre pasa. Bola, grab, te tiro perd, te mando. Puedes escenar y empiezo el minijuego, igual. Sí. Pero igual. Yahu tiene dos stocks. Que están casi para el mal presenta. Sí, buen parry. Básicamente, buen parry. Exactamente. Agobby. 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 Sí, pero fíjate en una cosa. La movilidad con Samus es bastante óptima, por lo tanto, tiende a veces a ser bastante complicado poderle, por lo contrario, en situaciones de desventaja como, bueno, estaba Uso ya bastante apretado allí. ¿Tú qué consideras esta, macho? Que has venido frecuentemente a torneos últimamente, no sé si los has visto jugar a ellos más que todo. ¿Tanto a las machos de personajes o como de jugadores? Bueno, yo más que todo he visto a los jugadores y si bien Kapu han atacado un poco. Un poco. Eso es demasiado. Eso es atacar demasiado. Bueno, bueno. Pero en general no me esperaba ese doble battle. Pero bueno. Este, que robo. Bueno, en general estamos a unos jugadores muy buenos. Este, si bien Kapu han atacado a los jugadores. Emotional damage. Pero bueno. Un... Este, en cuanto a la macho, no tengo casi nada de conocimiento. Lo único que pude notar ahorita, es que la contra Baguette es muy buena contra los B de Churk. Sí. Es 2frink, claramente. Se puede pegar 2frink allí. O sea, estamos en el mismo stage, por cierto. Juego 2. Esta vez es... En otras noticias, también hay torneos fotemonos que estamos jugando. O tiene nada que ver con animax. No me importa. Igual lo digo. Este es mi stream. Eh, es mi stream. La verdad, eh. Nooo. Mira. Primero es D del set. Y lo comete Kapu sin ningún problema mientras estábamos mamando gallos. Este... Mira. Ahora sí, ya sabemos de lo que estamos. También se puede hacer combats sin tanta dificultad. Lo que pasa es que, independientemente de eso que estás comentando, esto empezó muy a favor de uso. Sí. Esto puede ser muy duro. Esto puede ser muy duro. Esto puede ser muy duro. A ver. A ver. Ordena tus palabras. Calmadamente. Está bien. Este puede ser un golpe muy duro para la mentalidad del jugador. Porque claro. Ponen D. De esa manera. Y bueno. Aunque ahorita Kapu demuestra que esto no le afecta tanto. A ver. Porque ya está a punto de remontar la partida. Si. Lo puede tirar para arriba. Y listo. Listo. Ya prácticamente remontó. Solo 23%. Están parecidos. Otra vez. No. Un par de interacciones ahí. Ya sabemos. Hasta lo pone más arriba. Mira. De todas maneras. Ahorita. El control está teniendo uso perfectamente. Gracias a su spacing. Y este. Yo no estoy aprobado. Aprovechando más que todo el speed. Para acercarse al salmo. Porque tenemos un personaje muy rápido. Y bien. En el aire. Es mortal. Este es más. Que no va a conectar. Y bueno. Estamos bien. Si, si. Bastante tranquilo. La verdad. Uswet. De momento. Cubriendo el centro del stage. Ya. Lo dio. Pero lo vuelve a tener. Porque básicamente. Kapu había ido. A su otro lado del stage. Bota la bola. Si no le gustaba. Si. Que bonita. Eso no le gustó. Dijo. Bueno. Esta es chimba la mota. Exacto. Si. General defectuoso. Ahorita 90% por acá. Y una pequeña ventana. Por parte. De Uswet. Lo cual. Va a esperar aprovechar. Que lo compre del escenario. Si logras pasar bien la repubri. Este. Jab. A pivota. Verdad. Lo manda afuera. Epa. Buenos bits. Si vale. Ya. Esto está para cualquiera de los dos. El que logre conectar. La buena interacción. En el lugar correcto. Se la lleva. La stock. De todas maneras. Mira. Uso con shield. Evitando que eso pasa. Previniendo ya que pueda perder ya ese segundo stock en 133%. Capu. Gustando cazarla ya. Pone su dash attack de camión. Camión de gorda. De ese es el que empezamos. Vimos un par ahí. Este. Este kill que todavía no va a matar. Lo que pasa es que fíjate. No va a matar. Pero eso funcionó. No. Bueno. Está. Eh. Wiff. Eh. Está wiffiando. Y bueno. Uso. Wiff punishando. Y ahorita. Otra SD. Si. Van dos de dicha. Dos de dicha. Dos de dicha. En este. Juego de este. Segundo juego de este set. Ya dan dos. Aunque. A los dos les gusta hacer es dicha. Así que. No hay ninguna mala mentalidad. O sea. No pasa nada. Ok. Jajaja. Todos son unos buenos SD players. Y. Pero listo. Le muere el 52%. Una buena. Una buena ventaja. Pero. Nada que la bola de Samus. No puede remontar. Exactamente. Oh. Ok. A ver. A ver. Ok. Vemos el Vaquer. Muy bueno de parte de Uso. Este juego está siendo un poco más. Más paciente. Y calculado. Claro. Eres un personaje. Con esa espada. Tienes que jugar espaciado. Sabes. Ese es el detalle. Igualmente que Kappa. Que tiene a Samus. Un personaje que tiene que tomar distancia. Para tomarse proyectiles. Y condicionar al. Al otro jugador. Eh. De momento. Lo que es lo trata de L. De nada. Le tira la bola. Igual vuelve. Igual vuelve. Otro trade de Lutby. De parte de Shulk. Hacia acá. Este es más que no lo he conectado. Lo que hacía con downbeat. Eso no es Kappa. Creo que Kappa si le pega la bolita. El downbeat. Una bola que logra pegar. Pero no va a ser suficiente para matar. Entonces bueno. Una bola media cargada. En el borde. Mira. Kappa. Con smash. Lo va a matar todavía. Exactamente. Kappa cubriendo muy bien la llegada. Kappa que pegó ahí. Se lo quita de encima. Bastante peligroso para los dos. Esto puede ser de infarto. Está jugando. Está calmado. Ok. A ver. Un sub aquí podría. O ir a por todas con smash. O seguir con cuidado. Si. Una de dos. Uff. ¿Qué hizo Esgardiar? Lo quiso. No, no, no. No botes señores. Es una pena la verdad. Pero me gustó como jugó. Si. Jugaron muy bien. A pesar de lo que dije acá. Se mantuvo. ¿Quieres que llegamos para acá. ¿Quién?